¿Cansado de no poder aprovechar tu plan de video ilimitado porque siempre alguien requiere tu atención? ¿Harto de soportar reproches de tu novia porque ves más jugadas de Messi que a ella? ¿Y es el tercer videíto de gatos que te interrumpen en el día? Somos millones los que vivimos interrupciones de videítos a diario. Así es, Michael. Nada más insoportable que no poder ver videítos tranquilo. Hola, Vanessa. Estás en lo cierto. Por eso creamos este revolucionario producto de innovación. Innovación. El Automatic Response. La primera app que responde por ti. Veamos cómo funciona el Automatic Response. ¿Pudo ver el informe, Rodríguez? Sí. Muy informativo. Jefe. Buen trabajo, Rodríguez. Sigue así que el ascenso está muy cerca. ¿Qué te pareció la comida, amorcito? Deliciosa. ¡Ay, qué lindo! Desde que Pedro tiene el Automatic Response, nuestra vida amorosa ha mejorado tanto. Me siento tan escuchada. Sus resultados son infalibles. ¿Cierto, Vanessa? Sí, Michael. Llama al número que aparece en pantalla y obtén hoy mismo tu plan de entel con video ilimitado junto con el Automatic Response. ¡No te lo pierdas! No dudes en contratar tu plan con video ilimitado. Automatic Response se encargará del resto. Automatic Response.